La Casa de la Contaduría Pública se convirtió en el epicentro del conocimiento contable durante el VIII Congreso Universitario de Contadores Públicos. Organizado por y para universitarios, el evento fue un rotundo éxito, congregando estudiantes, docentes y expertos para explorar los desafíos y oportunidades que les depara el futuro. Como parte de la apertura del evento, el director de tecnología tributaria en KPMG habló sobre la importancia de la tecnología en el ámbito tributario, así como la necesidad de que los contadores evolucionen para adaptarse a un entorno en constante cambio. Van a salir a un mundo en donde todo lo que aprendieron ustedes de teoría en las escuelas les va a servir para hacer el 10% de su trabajo. El otro 90% del trabajo lo van a aprender trabajando. Esa es la realidad. Sobre todo dependiendo de a dónde entren. Si entran a una compañía, si es grande o si es chica, el volumen de la compañía, si entran a un despacho, si entra a un despacho grande o chico. Se van a enfrentar a todo esto, chicos. Eso está bien interesante. Es un mundo cambiante, constante. Todo el tiempo nos tenemos que estar actualizando, todos. Y esa parte es muy interesante porque anteriormente pensábamos que solamente los médicos se tenían que actualizar. Ahora son todos, somos todos porque la tecnología ya se involucra en todas las áreas de nuestras vidas, en prácticamente todas. ¿Qué les decía yo a ustedes? Hay que aprender a utilizar la tecnología adecuada para sacarle provecho en materia fiscal. Ustedes van a tener la base del conocimiento fiscal. Ahora el tema es aplicarlo en donde lo tienen que aplicar. Ahora va a ser que todo ese conocimiento lo trasladen y aprendan muchas otras tecnologías, muchas otras herramientas y le saquen provecho. A lo mejor soy muy reiterativo, pero es porque quiero que quede claro ese mensaje. Durante la jornada se presentaron más de 10 conferencias realizadas de manera simultánea, donde los participantes tuvieron la oportunidad de actualizarse en temas cruciales como delitos fiscales, tecnología, auditoría, impuestos y muchos otros aspectos relevantes para los contadores públicos del mañana. ¡Gracias!